especial de la website Edmonton Spanish siempre presente en todo momento con ustedes recuerden amigos www.edmontonspanish.com esta es la página especial para usted en casita y puede dar a conocer ahí se dan a conocer los mejores eventos de Edmonton y lugares especiales DJ Pachuco Pachanga no sin antes agradecer profundamente la atención de todos los que están por acá este lindo ramillete de personajes que están con nosotros Doña Anita Alfaro y un montón de familias especiales todos del Salvador verdad por supuesto apoyando a esta organización que el día de hoy tiene algo súper especial Legacy si no soy mal las señoritas que van a bailar bueno y se están oreñas también que van a bailar primero y después van Legacy entonces están listos y abre y vean no importa que te rompe todo la tarde porque me ha dado gusto platicando con mis brothers latinos especialmente salvadoreños así que este le voy para la casita si un dos un dos si un dos un dos si 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 un dos muy bien muy bien muy bien muy bien no olvidar vamos a kavron abútalo y voy que hiciste abusadora que hiciste abusadora que hiciste abusadora que hiciste abusadora 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 la mujer que quise no me patches la mujer que quise me dejó y será Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver Nena, que ahora sufres esa condena ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora